Estamos viendo justo el momento donde la gente ya se abalanza sobre los cartones de cerveza Este es el momento justo donde la gente se abalanza en contra del trailer y empiezan a descargar todos los cartones de cerveza, como pueden apreciar en las imágenes Este es el momento exacto donde la gente empezó ya a descargar este trailer lleno de cerveza Todo parece indicar que va a ser muy rápido esta descarga del trailer, véanlo usted Lo vamos a dejar a usted con el audio original de esta descarga del trailer aquí en Novara Está resultando un tanto cuanto peligroso para las personas que están descargando Ya que de un momento a otro se va a reventar la lona y podría caerle los cartones encima a las personas que están aquí descargando Le repito a usted, estamos en Novara, en el municipio de Tres Valles Le repito a usted, estamos en Novara, y a él, está en Catedral, se va a reventar la lona y...! ¿V gehen en拜...? ¡Vamos! 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 Todo parece indicar que también van a descargar el otro lado del trailer. Cabe mencionar que del otro lado no había pasado nada, ¿eh? Solamente estaba roto de este lado, pero todo parece indicar que van a descargar el otro lado también. Esperemos que no se animen y descarguen la otra caja también, ¿eh? Porque todo puede suceder, ya la gente está engullada aquí descargando este trailer en Novara. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se está poniendo muy peligroso. ¡Vamos! 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 Vea usted como de manera irresponsable también el chofer del trailer lo está moviendo. Aquí alguien podría sufrir un accidente. Y dios... Vea lo usted... Son imágenes exclusivas del cañero de la cuenca, señores. Estamos en Novara, en el municipio de Tres Valles. Estamos tratando de dejarles el audio original de lo que acontece aquí en Novara. La gente, como pudo observar, no aguantó más y descargó el trailer. Se escucha de gran manera cómo se revientan algunas botellas. Esto, les repito, podría ser muy peligroso, así como lo fue haber movido la unidad. Cabe mencionar que esto siempre sucede, pero la unidad que se movió pudo haber costado alguna vida, amigos del cañero de la cuenca. El tráfico ha quedado totalmente detenido, como lo puede observar también. No hay paso ni hacia Ciudad Alemán, ni hacia Tierra Blanca. Vamos a continuar grabándole para todos ustedes las imágenes, amigos. La gente empieza a correr. Todo parece indicar que van a continuar descargando el trailer. Vamos a tratar de seguirlo. ¿Y ahora? Aquí hay una persona lastimada. Regresamos porque era una persona lastimada. Regresamos. 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 Gracias por ver el video